Hola, me llamo Julio, todos me conocen como Julito, tengo 28 años y soy de Tenerife Tenerife para mi es la isla que me ha visto nacer, donde me he criado Yo soy una persona más bien alegre, todo lo mío lo comparto con todo, con toda clase de gente Mucha gente me ha buscado como un chulo, que Julito esto, Julito lo otro y no es así, ¿entiendes? Como veis, estoy en el mar, mi pasión es el sur Otra de mis grandes pasiones es el automovilismo En este momento tengo un coche para correr, mi gran ilusión era entrar a la casa para que la gente vea la vida de quien es Julito de verdad Mira, Virgen de Candelaria para mi es lo máximo que llevo en mi vida, la llevo siempre en mi corazón Suelo llevarla en un ramito de flores, hablar con ella, la escucho y, virgencita mía, ayúdame a pasar este mal momento que tengo A la semana siguiente me habían llamado a gran hermano y dije, gracias virgencita, que sé que estás conmigo y siempre lo estarás A la semana siguiente me había llamado a gran hermano y siempre lo estarás